La séptima brigada continúa logrando importantes resultados que contribuyen al bienestar y a la seguridad de los ciudadanos del departamento del Meta. En la vereda Fondo Nuevo del municipio de San Martín Meta, en desarrollo de operación República de Control Territorial, tropas del Batallón de Ingenieros Nº 7 General Carlos Albán Estupiñán, en coordinación con Inteligencia Militar, Policía Nacional e Información de Fuente Humana, lograron la ubicación y hallazgo de un depósito ilegal perteneciente al Grupo Armado Organizado Puntilleros del Bloque Meta. En el lugar se encontraron 21 morteros calibre 60 milímetros con bipode de fabricación artesanal y dos morteros de lanzamiento sin bipode de fabricación artesanal calibre 60 milímetros, seis placas para medios de lanzamiento con fabricación artesanal, cinco portagranadas de fabricación artesanal, material que fue puesto a disposición de la Fiscalía del municipio de San Martín Meta. Este resultado impacta pasivamente el bienestar de la población civil, combatiendo y neutralizando el accionar delictivo de grupos al margen de la ley y contribuyendo día a día con la misión de mantener la seguridad y la tranquilidad en esta jurisdicción.